Llega a Yucatán el Comisionado Nacional de Pesca y Aguacultura, Raúl Elenés Angulo. El motivo fue para sostener un diálogo abierto con diversas federaciones de pesca que operan en la costa yucateca. Durante la reunión se abordaron temas que por años han causado conflictos entre la comunidad pesquera de Yucatán, como lo es el robo desmedido de motores de lancha y la captura ilegal de especies en veda como el pulpo, caracol blanco y el pepino de mar, cuyas mafias han representado un peligro para los hombres de mar. Los demás gentes se dedicó a pescar turco clandestino, a pescar de lo clandestino, a pescar la motla clandestina y fue un incremento tal que actualmente los recursos en veda a la baja se tuvieron que dedicar a las actividades. Tenemos un índice enorme, hablamos de motores, con gente armada en la costa y que para nosotros realmente es un estado tranquilo de lo que presumimos tranquilo. Y así como hay puntos neurálgicos en materia de seguridad, el mar en estos momentos es un detonante que puede traer consecuencias. Ante esto, Raúl Elénez procuró que en cooperación con los tres niveles de gobierno se ejercerán medidas más drásticas para castigar con mano dura a quienes comercialicen y compren esos productos marítimos de forma ilegal. Vamos a, en una mesa de trabajo, castigar más duramente la comercialización de productos de pesqueros ilegales. En cuanto a materia de seguridad, el delegado de programas sociales del gobierno federal, Joaquín Díaz Mena, dijo que encarará el problema sentado con una mesa de trabajo con las diversas autoridades relacionadas en el rubro. Pongo a su disposición como delegado del gobierno federal, poder sentar a la mesa a todos los representantes de las instancias federales que tengan que involucrarse en este tema, como la Serena, la Marina, la PGR, Policía Federal y todas las otras instancias. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.